Mi gente, estamos llegando al pica-pollo aquí. El hueso. ¿Cuántas piezas tú te comes, Ariel? Compañero, la que usted me dé. ¿Cuántas piezas tú te comes, Ailey? Yo me como hasta 10, si existen. ¿Y si te endiago? Sí, compañero. Bueno, mío. ¿Cuántas tú me vas a comprar? Ábrame eso ahí, que estoy trancado. Estamos aquí en el pica-pollo, mi gente. Dale pa' acá, ven, dale pa' acá. Chino. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Villafa? Villafa es el hueso. Dale pa' acá, vengan. Vamos a sentarnos a un lado, Heavy. Vamos a sentarnos aquí. Siéntate allá, darling. Siéntate tú en el medio, yo me voy a sentar aquí. Siéntate ahí. ¿Qué es lo que? Si soy, tú supiste quién es, ¿verdad? Lo tengo que terminar de decirlo. Mi amor, ¿cuántas? ¿Cómo se lo pica-pollo? Güey, ¿cuántas piezas tú te comes? Dale pa' acá, mi gente. Gravámoslo a ellos. ¿Cuántas piezas tú te comes? ¿Cuántas tú me vas a comprar? ¿Cuántas? Dime tú, ¿tantas? Meo, compre serás, compre de 20 piezas. No, no sé, no, yo no tengo tantas piezas. Tato, yo tengo que comprar una a ti y dos a él, y dos pa' él. Uno y uno a milón, por favor. ¿No te comes dos tú? No, yo no tengo. Ah, pues está bien, ¿eh? Este es el palomón, este. En poco uno, ¿sabes que se le darán la espinilla a uno? Güey, dale pa' acá. Güey, chino. ¿Y qué es lo que no van a atender, chino? Mi amor, dame cuatro piezas ahí, al favor. ¿Qué es lo que me van a echar? Pechuga, mi loco. Está todo el paro, yo no tengo como mulo, ¿eh? Gente, le vamos a comprar una sola pieza, porque el loco dice que él nada más hace como una sola. Claro, ¿qué es, Yarién? ¿Y chiquita saboco? El güey. ¿Qué es el tema? ¿Quién es chiquita saboco? No sabes tú quién es chiquita saboco. El amor de tu vida. Tú deslizas. ¿Así que se dice? O tú, tú. ¿Cuánto, cuánto? ¿150. ¿150? ¿150, qué? No hay nadie que hay 150 mil que tiene. Yo como que me acuerdo de ella, sí, pero se me olvida, ¿eh? Oye, dije que tú estás diciendo por ahí que tú compraste tu cuenta de esto y todo es verdad eso. Era chiquita ahí. No, no lo enfoque a eso. No lo enfoque. Dame cuatro piezas, por favor. Dame cuatro piezas. Para comer aquí, para dar aquí mismo. Estamos aquí, mi gente. Voy a comprar cuatro piezas de pica pollo. Yo en día, chica, agarra ahí, voy hablando ahí que voy a buscar los cuantos que no estás. Vos, vos, mira el loco mío. Oye, dame un zoom ahí. Es con este, este, que la moza pregunta ahora. Entonces, oye, el loco dice que le ha dado un zoom para que se le manejó. Dame el zoom, dame el zoom. Yo no voy a dejar. Es que yo no voy a dejar que mande el zoom, muchachos. Venga, acá están hablando de chiquitas, ¿sabes cuál era? Hablame de la mujer tuya, ¿cuál es la tuya? Venga, ahí te voy a dejar. La pata larga, esa no voy a mencionar, no, hombre. Ah, no, déjamelo ahí, güey. Eso no se menciona, hombre. Eso no se menciona. Ey, pero el detrás de cámara, espérate, hablame de la tuya. No, no, yo no tengo. Eso es contenido. Tigerón, no saludes. Y tú, mijo, ¿cuánto te comas? Yo hago como una sola, porque yo comí ahorita y como que no. No, ya dimos información nosotros. ¿De qué? Ahí vamos a ver tuya, Maru. ¿Cuál es esa? No, yo no sé. Ustedes tienen que saber todo eso. Yo no la conozco. Yo no conozco ninguna tipa. Yo estoy soltero y sin compromiso, poco manoseado y solicitado. ¿El hueso? No, gusto. El Mario de ella, míralo aquí, ese. Coño, pero el loco le está yendo bien. Qué bien de qué, son todas 10.50, mira. Güey, pero por favor, despachemos. No, porque ahí había una pan y tú la despachaste. Dicen que no, allí es que va. Coño, yo pensé que aquí no había chino, nada. Mi gente, están cometiendo un abuso con nosotros aquí. Venimos a comprar y ellos creen que fiau que estamos pidiendo. Güey, quiero que sepan. Yo compré cuatro piezas porque ellos no quieren. Ellos están diciendo, no, una sola, una sola, una sola. Para que después no digan, ah, no, que déjate conocer esta caña. ¿Qué es la caña? Güey, deja eso. ¿Cómo son esos refrescos, mi amor? A 60. ¿Eh? A 60. Dame uno de 60 ahí. No, yo quiero. Está en Chile ella conmigo, cualquiera. Y dame un par de vasos ahí, por favor. Dame cuatro vasos. Güey, enfoca a los muchachos allí. Hablen ustedes de ahí. Ah, pues. Yo no sé, yo no sé si tú te acuerdas de una entrevista que hicieron por ahí. Cabían dos, dos, cállese la boca. Dos gente ahí comiendo dique pica pollo. Se la comían era, compay. Por pedacito, así. Yo les voy a enseñar cómo hacer como un pica pollo ahora. Tienes que enseñar el chá de la placa. Compañero, yo agarré. ¿Tú lo enseñas? Me traigo un muro, me traigo el muro entero a la boca y le voy a sacar el gozo de Sissou. ¿Tú lo enseñas? Enseña, enseña el chá de la placa ahí. Eso lo voy a enseñar. Compila. Enséñalo, enséñalo. Ay. No, no borre la mensajera. No, pero no es a mí. Enséñalo en cámara ahí. ¿Tú lo enseñas en cámara? Nada más era. Diablo Dailing. Mira lo que se va a comer Dailing. Ay, por el nombre. Mira lo que se va a comer Dailing. ¿Tú es? Dale un zoom ahí. El loco mío, güey. Tiene unos fritos negros de todo aquí. Güey. Está para meso, está para meso. Vean, claro, pero... Y esos platanos, vean, te lo trajeron, el otro. Pero el hueso, loco. Platanos negros. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Eso es... Hablan de un chico, cabrano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga. No, no salimos los peores, pero... No, carajo, po. ¿Y ese tripeo? ¿Y ese tripeo? No, no, pero yo no quiero. No quiero picar pollo ya. Toma, mi loco, ¿qué es lo que tú dices? Estoy relajando, mi loco. Por más, acá. A lo más feo la bujada de primer. Dame, dalo. El diablo, dale. ¿Qué es lo que es esto? Mire, dele para allá. Yo empaco esto. No me gusta que me van comiendo. Güey, no me disparé la historia. Que están diciendo que tú estás comprando cuentas. Digo, que esos 150 mil seguidores que tú tienes en TikTok. No, no son reales. ¿Cuántos son? El que. Yo he dicho 200, 150 mil seguidores. Pero ellos hay unos cuantos por ahí que a esos se están dando en cuenta a comprar. La verdad. Bien, ¿tú te acabas de mencionar nombre? No, de nombre no te voy a decir, pero hay unos cuantos que están diciendo que en el team... Bueno, no, el team Sabo puede ser el team mío, pero si han querido entrar al team Sabo con cuentas falsas. ¿Y han logrado entrar? ¿Por decir eso o para afuera? Han entrado y se van para afuera como quieran. Aquí en el team Sabo la tenemos frente a la comunidad. Darling, loco, tú tienes que enfocarlo a él, enfocarme a mí y tú sabes. Darling, oye que lo que es. Se rumora que tú te saliste del team Cartel y que te integraste el team Sabo. ¿Puedes decir el todo eso? Bueno, el mío que no me acuerdo. Pero dilo ahí, ¿hablaba eso mismo tuyo? Sí. Team Sabo, ¿habrá toda la muerte? ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste del team Cartel? ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Eh? El que comen tracción, compay. Oye, el que comen tracción. ¿Quién es? Ah, ya, ya, Gonzalo. Ah, pues, ¿dónde es ese? ¿Dónde es ese? ¿Dice el nombre de Salo Loco? Ahora, pues. Mira, ustedes, ¿eh, lo que comen biga, pues? Yo dije así, que lo vimos en la entrevista, dije, dije. Estaba hablando por de mí, el da, el de mí. Él, oye, ¿qué fue lo que pasó? Estaban, supuestamente, pasando información Del team, del team Cartel, para el Salo Loco. Entonces, me estaban culpando a mí. Me estaban culpando a mí. Y el González, este, dijo, que ustedes no saben que... Yo estaba durmiendo, yo lo vi para el otro día, un niño más de perder. Dijo, que ustedes no saben, que Darlin, el único de Mago Coquí, soy yo. Dije, me etiquetó ahí de todo. Y me dijo, que Darlin, si tú tienes vergüenza, salte. Yo no dije nada, y me salí, y me fui para mi Salo Coquí. ¿Y el tomo que yo dices? El qué? Tin Caite. Tin Caite. Tin Caite, la boca. ¿Cómo hay tingo? Oye, garoto. Tú sabes que para nadie es un secreto. Que Darlin, estaba en el team Cartel. ¿Tú sientes el tinga batido, loco, después que el team Salo Coquí salió? Sí, no me salieron para ti, loco. Una pregunta. ¿Cuánto tú crees que bajó eso? ¿Cuánto tú crees que bajó el sonido de ellos? Del 100 para abajo. Cero, compadre, no le voy a dar ni un por ciento, es para que esté claro. Tiene muchos que no me salen para ti. ¿Verdad? Ninguno. La fila. Por el contrario, y Ariel. ¿Quién iba a meter a mí? Fue ahorita y fue, 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 loco. ¿Cómo se llama? Alancito. No, no, no. El Gua. El Gua, sí, el Gua. Yo nada más se lo doy a dos de ese tingo, mi loco. ¿A quién? Pues, a Chica y a Luis. Después de ahí son todos, no puedo decir nada. Vámonos, güey. Tú se lo doy a todos, güey. Ay, juntos, el próximo 17, creo que van para allá, ¿no, muchachos? Es mejor que hace callar. Güey, pero vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere escuchar, y Ariel, tú sabes que tú estabas en una relación. ¿Cómo tú conociste a Chiquita Sao, loco? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pasó todo? ¿De dónde tú la conociste, cuándo fue y en qué momento fue? Yo no me acuerdo cuándo fue, loco. Yo lo que sé que... Mira, te voy a dar un preview enterito para que tú veas que yo ando en eso. Ok. Nada, mi loco. No sé si... Bueno, ellos saben que en Eliezer, un morenito que grababa pila conmigo. ¿Qué pasa? Eliezer la conoció a ella primero que yo. Eliezer fue allá a la casa de ella, grabó con ella y vaina. Y nada, después que él grabó con ella, yo agarré un día y le dije, ¿dónde es que ella vive? Eliezer está maduro, compadre. Cállese la boca usted. Dónde es que ella vive y agarré y le frené a ella después. Después que le frené, comenzó... Yo me quedaba como mirándole a Iván y comenzó como con... Mirándose nervioso, Iván, y ya tú sabes. Por los par de días le dije... Que me dé la luz y me la dio y ya, ya tú sabes. Hasta ahí. ¿Ella te aprendí ahora mismo que tú sientes? Después que tú la ves que ahora ya te aprendí. Nada, que siga aprendiéndola y que la aplique y ya está todo. ¿La última vez que tú hablaste con ella, cuándo fue? ¿De qué? No, no, ayer no, mi loco. ¿Cuántos tres días? La última vez que yo hablé con ella, quedamos de enemigo. ¿Y por qué? No sé. Pero, ¿cómo que por qué sí? Es que yo no puedo decir eso, mané. ¿Y si tú le pegaste cuándo? No, mi loco. ¿Pero qué pasó? Es que cuando le hablé... ¿Qué pasa? La última vez que yo hablé con ella, yo no estaba con ella, como quiera. Un suceso. ¿El momento más lindo que tú viviste con ella, cuándo fue? Todito. ¿Todos los momentos fueron lindos? No, todos, no. Algunos, pero mayormente sí que... Pero después pasan un par de vainas, en verdad, mi loco. ¿A quién tú le echas más a la separación? ¿A ella o a ti mismo? A ella. ¿A ella? ¿Compa? Compa, y mira, compañero, oye. Yo no sé en esa relación, pero yo creo que... Yo. Yo creo que el lío es... ¿Por qué? ¿Cómo cree que el lío lo hizo él? Pues lo que pasó, sí. Y yo sé todo. Yo estoy... Es que cuando... No sé todo, oye. Habla, habla, habla. Dilo ahí que se oiga. No voy a decir eso, ¿no? No voy a decir eso, ¿no? ¿Qué pasa, compañero? ¿Por qué? Porque mayormente nos separamos, me llegan. Ella me buscaba mucho a mí, pero primero. Oye, como esas juntas se pilan, saliendo por pilarcitos, y que qué gusto, eso son promociones, que qué yo lo otro. Y dejó de buscarme, como que decía, perdió el interés. Apo, y yo también lo perdí. Vamos, sí. Le dimos banda. Eso, entonces, no lo le más polla, porque ella esperaba que me suelten banda. ¿No le descubriste nada a ella, tú nunca? Todo el mundo me decía, pila de vaina, mi loco, y yo... ¿Y tú haciéndote el loco? Sí, no me loco. Porque tú querías a tu mujer, ¿verdad? Y ya. ¿Qué tú estás diciendo? Es que yo te lo ponen a mi, loco, ¿por qué te digo? ¿Qué tú? ¿Tú estás en ella todavía? No, ya, ya. ¿En cuánto está el sentimiento tuyo con ella? En paca, ¿verdad? Habla la verdad. No, mi loco, yo no tengo eso ya. Real. Dile, ¿en cuánto está? ¿Talín sabe la verdad? Porque tú y Dalí son panas, ese filo. Dile, dale. No, mi loco. No, por la mi olla. Que no, mi loco. Pues eso no se dice, ya lo que era. Está fundido, loco. No, ya, ya. ¿De dónde anda esto? No, por mí. Oye, ¿te gustaría volver con ella? No, ya no. Antes si era. A los primeros sí, en verdad. Te voy a la real. A los primeros sí, mi loco. Pero ya no, ya me va a... Tú sabes que ella me verá mi contenido. De hecho, un chico atrás. O sea, que ella ve los contenidos. Yo te declaro que lo va a ver. Si tú la veas a ella, mira, te estamos chiquitas a ojo. Oye, que loco, él te va a decir algo del corazón. La última palabra que tú le dirías a ella, ¿qué sería? Díselo ahí. El juez. Es pacanería. Se den valor. Quiero volver contigo, mi amor. Díselo. Eso dijiste, eso dijiste tú. Díselo con firewood. No, mi loco. Sigue echando para adelante y logré su meta. Todo frío. No ha pasado nada. Más nada. Que logré su sueño. Que sí que voy a fallar, mi loco. ¿Qué acabamos de hacer? Yo me voy a meter en el camino de otra gente que haga su vida. Dile el golito, a ver si ella se anima y quizá te dile y te diga, vamos a cargar. ¿Eh? No, loco. Mi, yo tengo el ego demasiado alto. Déjalo ahí. ¿Tú tienes el ego algo? Oye. Con cuidado si es ella. También. Los dos. ¿Eh? Los dos. Dale, ¿quién tú crees que tiene más ego? Dilo ahí, dilo ahí en el micro. Yo tengo feo, ¿verdad que la... Pero dale, tú no tenías hambre, tú dejaste toda la carne. Venga, pero yo no me he acordado. Ustedes me pueden hablar. Agárrate de ahí. Oye, que lo que hay. Mira tú. Bumpy, que yo te veo a ti comiendo carne. Dica, sí, mira, dica. Mamá, ripio. Agarra la carne y dale un... Ahora, yo pensé que después de esa separación tú te ibas a salir del Team Saoco porque tú no ibas a aguantar la presión, loco. A mí nadie me mete para... ¿Quién tú crees que es competencia del Team Saoco para quitártela? ¿Quién tú crees que tenga el porcentaje? ¿Todito? ¿Todito tan duro? ¿Todito tiene la posibilidad de quitártela? ¿Todito? ¿Todito salieron? ¿Todos no? ¿Todos no? ¿Todos no? ¿Todos no? ¿Darling es tuyo? ¿Has encontrado un chá de ella en el chá de Darlene? ¿Has encontrado aunque sea un hola, aunque lo que? No, yo hablo con ella, pero uno no es raro. ¿Es tuyo él? ¿Tú metes la mano en el fuego por él? ¿Y del culo por él? Él lo va, él lo va. Él dice que no. Yo lo doy por ti, compay. Yo me abro. Oye, estos chamaquitos tienen el DH. Si ustedes supieran lo que estos menores hicieron. No, no, esto no. ¿Lo digo? Oye, loco, mira la cámara porque son los aritos. ¿Tú sabes lo que dicen estos menores? Enfócamelo, enfócamelo. Esos menores se metían en un bloque ajeno a robárseles a las mujeres. Ellos dos. Ellos. Probo de balón. Andaban, ¿no tú sabes? Con un pan a mío que le dicen Villafa. Y tenía el que su puja la empaquetada y que yo estoy ligado. Se descuida un ching. Robo de balón. Ni Kobe Bryant en sus tiempos. El hueso. Loco. ¿Y cómo tú haces eso? Lo que hiciste loco de nosotros es mata. No, lo velamos y lo enterramos y nos bebamos el café. ¿Qué es lo que dice esa chata? ¿Qué es lo que dice esa chata? El hueso. No, 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 no diga, no lea eso. Pero ella es un team por ahí. Andan así ellos. Andan así ellos. Y son declarados, güey. Ellos saben. Ellos saben. Ellos van a ver este contenido, denle un mensaje. Güey, si llamaran el comuerto mañana por un team por ahí. No mencionan nombres porque no van a coger sonido, pero ustedes saben. Yo les voy a decir algo. Las mujeres de su team no las descuiden que nosotros del team Saoco no andamos en esa. Andamos robando balón, robando pelota y robando de todo. Pero dí que ahora tú lo estás intentando con Vita, le dí que... ¿Quién? Tú. ¿Qué te digo? Me la pusiste difícil, dices el loco. No, yo te la puse difícil, yo te la puse fácil. No, vamos a ver, vamos a ver. No te voy a decir que lo estoy intentando, mi loco, en verdad, en verdad. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que tú superas tu pareja actual con otra chica? ¿Tú crees que tú hay una que la superas? Es probable, puede ser. Pero yo no creo que la panas que nosotros acabamos de mencionar, yo no creo que ella... Yo la supero acá de rato, miren lo que cuando me aburro a veces, como que lo pienso. Sí, loco. Todos los días yo la supero, todos los días, todos los días. ¿Tú estás llorando todavía? Llorando, espérate, de llorar no, porque yo me meto en un sistema bacanísimo, yo creo que... Ya, chupo una vez, hace par de días ya. Déjamelo ahí. ¿Pero tú vas a superar algo con un expediente a aquel? ¿Usted dale a la información? No, mi loco. ¿Pasa un suceso? Dilo, ven, dilo, dilo, lo tomo, me hagas rey. ¿Pasa un suceso entre él y una fulana que ha andado por ahí? Hace par de días ya. El loco se fue en sentimiento. Yo le estaba hablando y me dijo, loco, dame el bandit, puso el teléfono así. ¿Pero se fue en sentimiento de verdad o como tú? De verdad, de verdad, compay, el loco estaba a ver a que hacer gritar. No exagere, loco, no exagere. Digo que no, tú estabas a que hacer gritar. No exagere. No, la verdad, ya di él. No, sí, no, mi loco. Ya di él. ¿Cómo te alcanzaste la fama, loco? El primer video tuyo que se fue a viral, ¿cómo fue? ¿Qué tú estabas haciendo en ese video? Todo era real. Se fue en un par de videos virales, pero yo no me iba a viral. El video que había, era yo que me iba a viral en verdad, pero nunca dije que yo hice el boom, como que nunca exploté. Le llega. Pero después yo subí un video ahí, no voy a mencionar nombre porque ese tipo también está apagado. El caso fue que el audio era de ese tipo, que es un gay, un marioncito ahí. ¿Qué pasa? Yo agarré su audio ahí, era, no era música ni nada, era como hablando. El audio me cogió, el video me cogió 500 mil y pico, después yo seguí subiendo video normal ahí. Comenzan a subirme más, subirme más, subirme más, hasta que se fue un trito viral. Y ahí llegó un momento que, un momento, que no te voy a decir que lo soy ya, por un momento, porque la gente habla demasiada vaina, que dicen que yo dije, que yo llegué a ser más viral de TikTok. Y ustedes están claros, los que se acuerdan y los que están claros están claros. Y ahí están los views. La verdad. Tú sabes que tú te aprendí. Tengo como tres años ya metido en TikTok, que uno dice, están hablando por ahí, que me cuente comprar. Es un pana de nosotros que está diciendo eso. Uno por ahí que tiene como 200 seguidores, te cobra 3.500 por promo. Cuánto, cuánto tú te has buscado haciendo promoción? Por lo máximo que te has buscado en una semana. Como seis mil. ¿Seis mil? Seis mil pesos. Como seis mil. Ya no he buscado nada. Ya no he buscado por cuarto ahí. No sabes, dale. En cuanto te quedas listo. En verdad, en verdad, te digo la verdad. Allá. En los huaricanos. Que sean los que allá. Seen pilas de cuarto. Y ven diciendo, dicen que no, que estamos metiendo en promo y nunca me meten en nada. No me paren. Uno es el mismo team de ustedes y ustedes nos ayudan a... Estos fríos. Ustedes saben, mi gente, estoy aquí. Estaba con... Sí, soy Darlin06. El de La Buena Vibra. Y con Yariel. Yariel Saoco. Loco mío. Estaba loco por toparme con él. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Vengo con una vaina, con una cita con el loco mío y con él. Viene una vaina psicópatra. Nosotros hicimos esto, fue para allá, para salir de esto. En verdad. Subpríbanse al canal, denle like. Si les gustó el contenido. Ya ustedes saben, compártelo con sus amigos para seguir creciendo. Subpríbanse al canal y activa la campanita. Da tu red ahí, Yariel. ¿Qué es lo que es la red? La red, sí. Oh. No me le da tanto vaina, juntaron un tiguerón. Luis, guión bajo, Yariel, guión bajo, J. En TikTok y en Instagram. Y antes de darle la última palabra al loco. La frase del más mejor. Ustedes lo conocen. Sálgase con tiempo. Loco, no. Eso no lo haga. Él lo hace de maldad para que se le vea la espinilla a uno. Echalo para atrás, chá. Ay, mira. Ay, ay. Soy Darlin06, en TikTok. Soy Darlin0, en TikTok también.